Cuando esté la próxima conformación del Congreso de la Nación Argentina alguien se preocupe en modificar esta ley espantosa, fascista, que nos obliga a pasar todos estos avisos más allá de quién te guste o no te guste. Y reitero que la campaña de Torosa Paz es una locura eso, pero es una campaña opositora. No se entiende nada. Bueno, Florencia Arieto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo está su esposo de ánimo? ¿Cómo anda él? Bien, bien. Está la pelea. Bien. Gracias a Dios. Vamos a llevar un poco de tranquilidad. No era que tenía una situación de salud delicada ahora, sino que había pasado por una situación de salud delicada y los procesos oncológicos que el mínimo son plazos de cinco años. Entonces, bueno, gracias a Dios los estudios están todos bien, hace dos años y el control. Pero bueno, primero que no lo tenía que haber echado de esa manera, porque no había ningún elemento como para despedirlo y menos una situación de salud compleja. Así que, pero bueno, pero estamos fuertes como para seguir dando la pelea como corresponde. Usted sabe que, bueno, yo he atravesado por una situación de similares características y realmente usted acaba de poner el acento en esto, ¿no? En el tema de la estabilidad emocional frente al cáncer. Ayer compartíamos con un concejal de Mar del Plata la denuncia de que hace cuatro meses que está roto el centellograma del hospital regional. Única oportunidad que tienen los que nada tienen para tener acceso a elementos de calidad en el diagnóstico médico y no parece importarle a nadie, ¿no? Es un subtema este de la cuestión... Es increíble lo que está pasando, pero bueno. La plata, digamos, lo que se presupuesta para los hospitales públicos y para la educación pública y todo este populismo que hace a la haraca en todo lo público y todo es un desastre. Bueno, un poco trasladando también a lo que es la seguridad también. No sé, ayer tuve que intervenir de alguna manera para salvar de la vida a un detenido. Aparentemente le llevó una cama, como es en los fondos, viste, donde nadie le importa en Montechingolo. Y estaba siendo atacado en la comisaría, estaba detenido en la comisaría, en la quinta de diamantes, todo golpeado, y le iban a matar. Entonces, a eso tampoco le importa a nadie, porque más allá de que obviamente las personas que están detenidas, en su mayoría en los casos, cometieron delitos. Y eso es lo que dice, no tendrían que estar detenidos en comisaría, no tienen que ser sometidos a ultrajes, digamos. Entonces, es todo un cúmulo de fallidos de lo público, de lo público, lo que administra el Estado, que hace que desde la salud es lo más imprescindible para poder vivir hasta de qué manera se trabaja con personas que violan la ley y por qué están en comisaría cuando los policías, por qué hacerse cargo de detenidos. Y a nadie le importa tampoco, porque que el policía te acusara a un patrullero, en lugar de hacer prevención, en trasladar a un detenido, a nadie le importa. Entonces, como que a nadie le importa nada hasta que todo explota, ¿no? Y cuando todo explota, uy, qué desastre, qué barbaridad. Mirá lo que dice, es como, no hay planificación, no hay previsión, no hay organización, es como un desprecio. Por un lado, un discurso muy, lo público, lo público, lo público del gobierno, quienes estamos en la oposición tratando de ponernos un lugar de privatista, de que todo es un país para poquitos, que la verdad es que cae solo, no hay que ni refutarlo a esto. Pero, por otro lado, lo que ellos administran como público hace 20 años, que el kirchnerismo tiene hegemonía en el país y todo está peor. Esa es como la sensación. Sí, bueno, a ver, me parece que estamos en un fin de ciclo. Esto es parte del tema. Esperemos que no solo que sea visible, sino que seamos como sociedad, quienes tengan las responsabilidades parlamentarias, por supuesto, en principio, y con posterioridad a la búsqueda de la responsabilidad ejecutiva, de plantear esta necesidad de tener una estructura de cambio que termine con el gasto ocioso e improductivo que tienen los estados en general y lo transfieran a donde corresponde. Pero la quiero llevar, después de esta introducción, al tema este de la cuestión mapuchista, esta cuestión que intenta replicar la construcción de un estado liberado, como hizo el ERP en Tucumán. Miguel Pichetto viene diciendo que los montoneros están atrás de esto y la presentación de Bielsa, montonero terrorista, hoy embajador argentino en Chile, presentándose por Jones Walla, me parece que lo ratifica, ¿no? Sí, en realidad lo que está detrás de todo lo que son las tomas violentas del sur es la gremial de abogados. La gremial de abogados está liderada por Roberto Perdía. Roberto Perdía es uno de los top tres de la cúpula de montoneros, que en un país en donde la justicia fuera realmente imparcial y no se dejara presionar por el gobierno de turno, como en algún momento la Corte hizo respecto del terrorismo de Estado, que está muy bien. En los fallos, Arancía y Simón estableció la ley de humanidad para los delitos cometidos por la dictadura militar, cosa que todos coincidimos. Lo que pasa es que obvió, por lo menos la justicia está ahora impedido, que se analice si el asesinato de Rucci o el asesinato de la hija de Lamborghini o de María Cristina Viola, cometido durante un gobierno democrático por terroristas, como Montoneros, como Erick, y como la FACFAR y todo lo que conocemos, es la justicia porque atentaron contra la población civil. Entonces me parece que si hubiera sucedido eso, si hubiera apretado la vía justamente de investigación y si aplicara el Estatuto de Roma, que en realidad el Estatuto de Roma respecto a la ley de humanidad, es muy claro. Dice que tanto un Estado comete lesa humanidad cuando atenta contra la población civil, como un grupo que no es el Estado, pero que tiene formación militar y que puede destruir población civil, como era en el momento, en el 65, en Tucumán, el ERP, como fue Montoneros operando en la calle, asesinando gente para mandar un mensaje. Entonces digo, el Estatuto de Roma se podría aplicar y eso no significa avalar de ninguna manera el terreno de Estado, pero también el kirchnerismo en su trampa binaria en la que nos mete y de fractura supone que alguien que está pidiendo esto reivindica a la dictadura. Y yo, la verdad, humildemente, como abogada, también fui parte de las demandas, de las querellas contra el terrorismo de Estado en representación de varias víctimas, entre ellas Roberto Chieto, que fue un jefe montonero que fue secuestrado en el 75 y desaparecido, porque yo considero que Roberto Chieto debería haber sido puesto a disposición de la justicia y condenado con el perilícito. De ningún modo un Estado democrático puede agarrar a una persona y sin justicia meterla en una parrilla y arrancarle el pie en la tortura. Entonces, que uno tenga una posición tomada respecto a lo que es la ley, me habilita a tomar esa posición también. Rucci tiene que llegar a la Corte, en el caso de Rucci, que creo que es el más emblemático y que más avanzado en términos investigativos, para que la Corte determine que la aplicación del Estatuto de Roma no es solamente contra el Estado, sino contra cualquier grupo civil que se convierta en militar y que con el poder de los juegos pueda atentar contra la población civil, como fue el caso del terrorismo del 70. Pero bueno, volviendo al tema de Río Negro, de la Comarca Andina, de Neuquén y de Chubut, la General de Abogados es quien toma defensa de la representación de todas estas usurpaciones, que obviamente se visibiliza con lo que es Cuyamén, primero en Chubut y después en Villa Mascardi. En ambos lugares apareció una persona muerta. En el caso de Cuyamén fue Santiago Maldonado que apareció ahogado. Y en el caso de Villa Mascardi, Rafael Nahuel asesinado, ambos inmolados por los usurpadores. En su táctica de cuanto peor mejor. De hecho está acreditado en el expediente de Rafael Nahuel que la elevación a juicio contra los albatros contra la prefectura es por exceso en el cumplimiento del deber. O sea, un enfrentamiento armado en donde los usurpadores emboscan a los albatros, los albatros se defienden y ahí es donde muere Nahuel. Se investigará eventualmente si hay exceso en la defensa de los albatros, pero de ningún modo acá hubo ni gatillo fácil ni homicidio agravado como quería mostrar el kirchnerismo. Rafael Nahuel, un chico humilde, marginal de los altos de Baguiloche, iba a reclutar por los usurpadores de la visión iguala de la vida como estos usurpadores de Mascardi y todos los que se hacen violencia en la comarca. y el kirchnerismo se cortó. Sácala, sacala y repone porque no podemos perder esto así en un ruido. Hagamos la conexión de vuelta, explíquenle lo que está pasando. Estamos hablando con Florencia Arieto, estamos hablando de todo esto que ha llevado mucho, 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 mucho tiempo, pero mucho tiempo que la gente se anime a hablar como está hablando Florencia Arieto hoy. ¿Estamos mejor? Decía Florencia que llevó mucho tiempo, sí, ahora sí, estamos bien. Llevó mucho tiempo que se pudiera hablar como estás hablando vos ahora. Quiero citar esto brevemente porque es una entrevista, ¿no? Yo fui parte de la PDH en los 80 con el padre Enzo Justosia acá. En algún momento mi querido amigo Simón Lázara me insistía para que fuera presidente de la PDH en Mar del Plata. Nunca acepté porque yo ya tenía claro que esto lo estaba dominando el Celjon Berbisky que le han hecho un daño tremendo a la búsqueda de la verdad. Y bueno, esto que vos llevabas ahora al tema de lo que ocurre en el sur. La verdad que es un ejercicio perfecto de gran si lo que hacen con todo esto, ¿no? Subvierten todo el tiempo los hechos. Es increíble la capacidad que tienen en ese sentido. Exactamente. Exactamente. Que generan un relato que no es verídico y después necesita desmontarlo porque hay que explicar no solamente yo tengo que explicar a vos que fue la muerte de Rafael Nahuel y que tengo que explicar también lo que intentó el relato que generó también un daño en el gobierno que estaba en aquel momento y cualquier gobierno porque supuestamente vos te convertís en un estado que asesina o sea que asesina por la estrada como lo pusieron construir con todos los elementos de un estado autoritario. Entonces hay que con mucha paciencia hay que desmontar los relatos y el antídoto para eso es el dato es el dato de la realidad por eso yo te cuento lo que pasa en la causa de Rafael Nahuel porque está elevada a juicio y está aprobado todo lo que te digo cualquiera puede llamar a los que intervienen no es una interpretación como un personaje de malonado o sea digo ahí cualquier especulación posterior con más de 50 peritos bueno demostró un dato concreto ¿no? pero bueno es lo que hace el kirchnerismo justamente tomando esto que decís vos la 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 subversión de los hechos y aparte también poner en crisis el principio de autoridad y eso permite todo la escalada de violencia en el sur y todo y me parece interesante contarte un detalle de lo que el comisario lo voy a mantener en reserva a su nombre porque por cuestiones lógicas ¿no? que la gente me interpende él decía que cuando analizaba el video del subcomisario Becker que asesinaron en casero no sé si seguramente todos vieron cuando están en el pasillo que los tipos lo vienen a robar él tiene el arma en la pierna y él duda duda en sacar el arma y cuando duda es su sentencia de muerte entonces lo que lo que dice el comisario como para mandar un mensaje a los policías que están en la calle cuidándonos y que sabemos que la delincuencia está brava y está habilitada a delincuir porque tiene un gobierno que los protege si dudás pensás está bien si sacás el arma y te defendés tres personas puede juzgarte pero si no las sacás para defenderte seis personas van a llevar la manija de tu cajón en esa duda que digamos que la decisión sea salvar tu vida ¿no? la de un tercero seguramente que puede estar ahí o sea que a ese nivel se llevaron la formación de los policías hace que los policías le inculcan la idea de no bueno no hay que disparar no hay que disparar como si aún en la aún en la de la peor maldita policía la de la posterior al asesinato de cabezas ¿no? que era la más el gatillo suelto no había una montaña de cadáveres inocentes asesinados por la espalda suponiendo que digamos que vos analices o entrenes a la gente en la posibilidad que tiene disparante un enfrentamiento armado como es la policía un estado policial el estado policial de un ser humano que elige ser policía digamos no te habilita o sea que vos lo formes en la posibilidad de eso no lo habilita que vaya va a estar reboleando tiros pero bueno pero Verbitsky pero el CELS han inoculado la semilla de discutir la autoridad de que la bala es solamente de los malos entonces le genera un estado de duda a un policía que en un momento de emergencia y de detención como un enfrentamiento armado cuando se apunta a un arma cuando se apunta a una víctima a un ciudadano que él tiene que de la forma vos tenés que estar ciego para bueno todo eso lo hizo el pacto Verbitsky-Kirchner fue parte de un atentado al comedor de la policía donde murió el cadete de 18 años eso es lo que no puede ocultarse esa justicia que no existe y en algún momento va emergiendo y con respecto volviendo al sur porque están interesantes volviendo al sur lo que hay es el aumento de la violencia de la trampa o lo que usa es la 167 en esta ley que ahora estamos en una posición clara nosotros necesitamos que las comunidades estén registradas no que vengan vivos a inventarse en una comunidad y atentarse las comunidades que se registran en 167 17 años que se prorroga impidiendo el desarrollo de comunidades de la trampa registrada pues en esa trampa esa trampa utiliza el kirchnerismo para que que no son ancestrales que no pueden comprobar la tradición ni la ni la realidad de los lugares donde surja se queden ahí porque estaban los pueblos son comunidades no registradas no son registradas porque no tienen papeles a ver lo que pasa es el Mascardi o los mismos Gual o sea la madre de Guala que está usurpando una parte en Bariloche no tiene ningún papel para demostrar Jones es Jones es Gales es Gales hay ¿me entendés? hay un montón de comunidades que están siendo la red Guacañú Lelonao Wiritray Ekelmapu todas las comunidades pacíficas argentinas que son monstruos de crisis probaron las comunidades en el terreno como como es probaron el perrito que tienen y que tienen su casa de la registración respeta a TEN y ha esperado que el perrito le dé definitivamente a la escritura esas comunidades que están haciendo por eso que están incendiando la visión WALA de la vida como digo yo que es la RAM la CAM y todo lo que viene como violencia es todo queriendo el método chingue nosotros no podemos caer en la trampa las comunidades están del lado democrático no del lado de la RAM ellos quieren arrastrar a las comunidades originarias a su visión y las comunidades ya han salido varias a decir nosotros no reconocemos los usurpadores de Cuesta del Ternero nosotros no reconocemos a George Walla nosotros no reconocemos a la comunidad de Villa Mascati que es bueno corta acá vamos a pedirle disculpas Florencia Arieto es imposible seguir la comunicación así espero que la podemos retomar unos días creo que lo que se tenía que decir se dijo claramente